Y que onda pues Ever, como estamos pues? Aquí Que estas haciendo el día de hoy? Que te estas inventando? Estamos viendo a ver ya hacemos unas torrejas ya que no hay Ah, torrejas Un torreja Torrejas en Viernes Santo Pero, yo las hago diferentes de aquí Ajá Hay todo lo que uso Ajá ¿Qué es lo que usas? Leche condensada Leche condensada Leche evaporada Y leche entera ¿Qué diferencia tiene cada una de esas? Que... Le da un toque diferente a las torrejas Ajá Ojalá que te queda con un sabor como que fuera pastel de tres leches Ajá Pero bueno, la leche condensada ya sabemos que es la... La leche esa que es un poquito espesa Ajá Pero la leche evaporada es líquida 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 Ajá De los... De los chefs Ajá Bueno, es que este... Este chamaco aquí, como usted lo ve, ah Ha aprendido de todo, ah Entonces este... Ahí se echa sus tiros Aquí, poquito a poquito le vamos a ir mostrando ahí, este... Algunas recetas Que nuestro amigo Eber se... Se inventa Miren, por aquí tenemos la lechita con la que se está humedeciendo el... El... El pan Para... Para... Luego convertirlo en las... En las torrejas Y ahí que te estás inventando De ahí van en vueltas de huevo Ah... Pero y ahí que estás haciendo Porque de ahí quedan así Ah, que ya tenés listas Sí, de aquí abajo Ah... Mire, ve... Y así es como terminan al final de todo el proceso Sí Ay, pero está bien, bobo Vale Después que se remojan Yo no sé si la pasas A mí me quedan de diferente Ajá Pero ahorita ya la remojamos Ya hago unas pasas adicionales Las pasas Hay quienes que le ponen pasas Pero en esta ocasión yo no traje Ah, bueno Para haber sabido Ajá Y en sí, en sí Qué es lo que... Qué es lo que sabes vos hacer, Eva? Aparte de... De... De comida Postres Postres Sabes hacer postres Según estaba... Me estabas diciendo un día de esto Estaba... Podés preparar... Tienes este... Capacitación de bartender también Sí Para preparar... Trago Comida mexicana Pero sabes... Mira... O sea... Va a haber... Uy... Vamos a pasar la hamaca por aquí La mayoría de la gente Este... En Semana Santa Lo más típico... O sea... El pescado El pescado El pescado Pero ya hicimos las tortas Ajá... Por eso... Pero... Eh... ¿Cómo se llama? Los cocotes en miel Ya está la hamaca Ya está la hamaca Los mangos en miel Pero fíjate que yo no soy muy... Muy este... Amante a esto Amante a esto Sino que mira... Lo único que yo... Acepto yo así... O sea... Que... 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 Eso me podría decir... En... Nuestro léxico Son las torres Es lo único que me da la atención Porque de ahí, no sé Yo no soy muy amigo del pescado A menos Que sea Que sea este, ¿cómo se llama? A menos que sea marisco ¿Cómo? Marisco Marisco, camarón No sé, cualquier otra cosa Pero no pescado Es que lo que pasa es que cuando No sé Quizás traumas de que cuando Me dieron de pequeño pescado Estuve a punto de ahogarme con las espinas Y cosas así Entonces por eso que quizás no hay mucho de andar Y aparte que no tengo paciencia Para andar Sacando La comida Estar reburgando Entre las espinas Entonces este igual Pero De la Semana Santa Lo único es Son las torrejas Lo que me llama la atención Pero siempre Quedan doraditas La idea es para que no se dejaran Porque después hay que bañarlas aquí Nada Con la miel Con la miel Ah, está bien Está bien Está bien, está bien Ahora te le voy a poner luz a este bolado Porque Lo único que le dijo falta fue el brandy El brandy Pero ya le vamos a echar Ahí está Ya tenemos luz Para que vean Como Eber se está echando El arte Miren Este que tenemos aquí Es el huevo El huevo batido Tenemos el huevo batido Tenemos la sartén ya lista Con el aceite Sí, miren ¿Verdad? Aquí ya solo Eber está colocando Los trozos de pan Humedecidos en leche Y envueltos en huevo Y es este de acá Que les enseñamos Y después Miren Con la mielita Esta miel Es solo ¿Cómo se llama? Dulce de panela Bahía Clavos de olor Para que agarre Sabor Ajá Ajá Está bien Yo le ponía un poquito De brandy Pero con la Tocas de Tener Eso es para que quede Va Es que el brandy Lo que hace Que le da el toque Que le da la torreja Ajá Esa es la propia ¿Y en qué más se usa Ese brandy? Lo puedes usar En carne Es que ese es un licor Sí Sí Esa es una cosa Esa es una cosa Sería ya vi Pues mire este Ya cuando ya estén Todas terminadas Y cuando estén listas Para comer Ahí se las vamos a mostrar Para que Se echen el rollo De como es que quedó El trabajo final Debe ver Con las torrejas Ya la mierda Ya está Ajá Ya está lista Ya la comieron Pero ojo Le ha quedado La jalea Ajá Y este Es que era Mango Ah Está bien Está bien Vale pues entonces Ya seguimos Entonces vamos a Terminar La preparación Y ya Les mostramos Como queda El trabajo Final de Ever Vale entonces Que estamos Vale mire Ya preparó Aquí este Tremendo Guacalón Ahí ve Ya está Preparando Para Para sumergir Las torrejas Miren Que bonito Miren que bonito Lo bonito No pues El que sabe Sabe Y el que sabe Se divierte También Y las vas mojando Una por una Lo que deberías Hacerlo un poquito Más cerca Aquí Por si Ajá Para que no Se te chorree Y así Amigos míos Es como Aparecen De la nada Las exquisitas Torrejas Si o no Jejeje De donde Habrán aparecido Estas torrejas ¿Quién habrá tenido La idea De Se supone Que este Se usa En vez del pan Sin levadura Como Para este tiempo No se puede comer Carne Ni pollo Ni nada De eso ¿Entiendes? En aquella época Nosotros En este estilo Que le hacemos Ahora Esto Ajá Pero en la época De antes No se comía Nada De este Ajá Pues si Era lo más Típico Era el pescado Ajá Que sabe Que es lo único Permitido Bueno Y aparte Que hay gente Que se pone A comer Marisco Y esto Ya fue Así como Un invento Para complementar Pero salieron Varias ¿Cuántas habrán salido? Unas 18 Unas 20 20 20 Ah Cada en 10 De cada Ajá Porque yo las hice Buenas Si Me gusta Hacerlas muy Algadas Porque después No Para que ajuste Ajá Para que el cliente No se quede Con la gana Ajá Y mire Así es como Va agarrando Ambiente Esta cuestión Aquí La lleva La canelita Mire que le da El toque Ese aroma Eso que se siente Ese olorcito Bueno Si usted lo sintiera Pero así Amigos Y amigas Igual Es como No Si esta aquí Se siente Si acá Para acá Me tira Todo Si No tengo Niquiera Que acercarme Para decirle Amigo Y amiga Lo rico Y dulce Que se siente El aroma De De estas Este Torrejas Va Entonces Este Lo vamos dejando Aquí ¿Verdad? Con este Pequeño Video ¿Verdad? De un pequeño Proceso Ya estaba Algo avanzado Porque el amigo Eber Ya lo había Comenzado ¿Verdad? Ya Ya llevaba Casi la mitad De proceso Entonces Nosotras Andábamos Por fuera Pero Ya en lo que Ya veníamos Lo encontramos Aquí Que ya llevaba Medio proceso Así que Eber Unas palabritas Ahí Ya después Que vengan A ponérmelo Ya Que ya Están listas Que ya está bien Ah, está bien Bueno, pues entonces Este Ya lo ponemos Un ratito Ya Cabal Para que se Se Como es Se imprima Se imprima La leche Y el dulce De panela Cabal Bueno Bueno Muchísimas Muchísimas Gracias Amigos Por estar Siempre pendiente De los Videitos Que les vamos Subiendo Las experiencias Que nosotros Tenemos por acá Nuestro contenido Es simple Es sencillo Pero esperemos Lo disfruten Cabal Vamos a prepararnos Un poquito más Y con más tiempo Lo vamos a poder hacer Para que lo vean Desde el principio Y para que vean También A Eber Echarse el arte De ahí Bueno, pues Muchísimas Gracias Somos El Salvador Like JK Y aquí dejamos Este videito Con las Torrejas De Semana Santa Miren Las de ese color Porque ya llevan Ya leche Sí